Don Juan Pastén. ¿Cómo le va, don Gringo? Bien, ¿cómo está usted? ¿Usted cómo le decían en el colegio cuando era pequeño? ¿Cuando era pequeño? Sí. No me acuerdo. ¿Lo reconoce o no se va a acordar? Hace muchos años era, pues, eso. Y cuando ya era más grandecito me decían chalchalero. ¿Usted era arquero y era fulero adentro, o no? Sí, más o menos por ahí. ¿Usted jugó alguna vez la pelota? Pero un par de veces. ¿En toda su vida? Sí, un par de veces. Porque lo miro y no la veo por dónde, ¿no? Pero mira, te desafío, traemos una pelota y vemos cómo va la cosa. Discúlpeme, hermano, equilibristas hay en los circos, ¿ya? No, 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 pelota. Los que jugamos fútbol, ni siquiera jugamos, hacemos, ¿qué? Demostraciones. Bueno, ese es el típico arrugue. O sea, cuando alguien no pega dos técnicas juntas, te sale con estos argumentos, ¿no? Hermano, ¿quiere ver a usted tipos que levantan pelotas y nos vaya a un circo? No, no, no. En las esquinas están llenas de estos tipos, las esquinas de este país. Quiero verlo, al que pretende darme clases de lo que es jugar fútbol, hacer tres técnicas seguidas. Tres, Juan, tres seguidas. Tres. Le voy a traer a una chica que hace cuarenta. ¿Cuarenta qué? Técnicas. Ah. No se va a pensar. No, 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 pensé, pues dije otra cosa, por ahí de pronto, cuarenta mensajes, cuarenta, tantas cosas. No, no, yo no creo que tengan tan pocos mensajes. Sí, no, es verdad. Ya le digo. ¿Aceptas el desafío o no? Ya, pensarlo hasta el lunes. De repente vengo mañana, le cuento. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Te portaste mal de nuevo? ¿Ya no te quieren allá tampoco? No, no. ¿Ah? Unos problemillas. Ah, bueno, está bien, está bien. Pero todo bien, ¿no? No, todo tranquilo. Todo tranquilo, bien. Vamos con los temas de los soportes. Perdón, hay una bonita canción del Manuel Monroy. Ahí me agarraste. ¿Es el Chazarreta? Sí, sí. ¿Te voy a ir? ¿Dice que era alcalde o no? No, 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 el hermano, Manuel. Manuel del Papirri es el cantante. Germán. El hermano es un fenómeno. Y Manuel no sabe cómo jugaba la pelota. Pero te digo, él dice, hay una canción que él compuso y dice, no le des gusto al vecino que está pendiente de tu dolor. O sea, usted se refiere a todos los canales que en este horario son nuestra competencia. No, me refiero a que cuando tú dices, estoy un poco mal, le estás dando gusto al vecino que está pendiente de tu dolor. Pero esa es la idea, porque si yo me estoy bien, que me va bárbaro, es peor la envidia que le da. ¿En serio? En serio. Esa es tu lógica, entonces. Claro, ¿y cómo anda? Ya está, todo dicho. Claro, porque así lo hacen y bien, que le esté yendo mal, a este desgraciado. Claro, ese es uno. Y claro, yo digo yo, ¿qué te anda? Bárbaro, mira, me salió esto, me salió lo... Sí, la envidia. La envidia. Entonces, ¿qué hacemos? Eso que hiciste tú ahora, ¿cómo es el gesto? A ver, aprendamos. ¿Cómo te está yendo, Juan? No hay aumento de sueldo con el gringo, ¿qué puedo hacer? Así me agarraron ayer el Yucra, el delegado de Mojocoya. No me digas, ¿qué dice el Yucra? ¿Está envalentonado con Mojocoya o qué? Sí, no. ¿Qué te digo? El sábado vamos a jugar un amistoso en Cochabamba, porque vamos a probar tres, cuatro jugadores que están ahí. Íbamos a traer un argentino que venía de River, no se puede porque está cerrado el libro de paz. Ah, mira. No es Buenanote, ¿no? Porque él ya tiene otro equipo. No, no, nosotros somos serios. Ah, perdón. ¿Ya? No somos como Witterman. No, como dice River, dije, bueno, Buenanote, ¿no? No, no, es uno que está ahí en las inferiores que no puede jugar. Entonces, hay la chance de jugar cuánto. Hasta que subamos a primera son diez partidos. ¿Te imaginas? Vamos a jugar en Camargo. Bien, lindo. Bello, una ciudad espectacular. Hay dos estadios, uno de césped sintético y el otro de césped natural. Qué lindo. Uno diez mil personas y el otro doce mil. Bien, Camargo. Entonces, imagínate, es una ciudad hermosa. Luego, por el alcalde, a ver si en uno de estos ratos le pegamos una llamada de acá. Claro, sería lindo. Porque es una ciudad turística. Hermosa. Hermosa. Un rico vino, uvas espectaculares. Singani. Tiene un encanto Camargo. Sí. Que no es ni Chukisaca ni Tarija. Está en el medio. Es como Valle Grande. Exactamente. Que no son ni cruceños ni cochabambinos. Sino todo lo contrario. Ellos son ingleses. La mitad. Pero los camargueños son suizos, entonces. Entonces, bueno. Ya, está bien. Dale. Partamos con el tema de las entradas. Nosotros mostramos las entradas de Aurora. Esto es lo más común que hay. Porque, por ejemplo, en los aportes voluntarios, este también lo hizo Universitario de Vinto este año. Estas son las imágenes. Ahí están las entradas. Entrada General, 25 pesos, dice allí. ¿Me la puedes colocar? Un poquito más cerca. Sí, porque no lo veo. Ya, por favor. Entonces, ahí están los aportes. O sea, aporte voluntario, dice, pero si vos no pagás... No entras. No entras al estadio, ¿no? Tal cual. Ahora, fíjate. Y aquí dice ahí, aporte voluntario, 15 pesos, dice ahí. Sí, aporte voluntario, ¿verdad? 15 boliviar. O sea, te cobraban 40 los manzaneros. Y mira, el NIT está en los 25, pero no hay NIT en los 15. No, no, no hay. Obvio, pues. O sea, y eso es lo que dicen los dirigentes. Te hacen el apoyo voluntario y... A ver, fueron 12.000 personas. Dos dólares. Son 24.000 dólares que te echas al bolso, no pagas impuestos. Y por último, no le rendís cuentas a nadie, ¿no? ¿Cómo es, no? Y es Bolívar, obviamente. Ojo, es por eso que le suben, porque Bolívar lleva gente. Por ejemplo, Bolívar en el partido con Aurora llevó 15.000 mínimo. Dicen que había más. Entonces, cobraron dos dólares más o menos. También Aurora, ¿no? No, 15 pesos, cobró ayer. ¿Se acuerdan que lo mostramos? Claro, claro. Entonces, 15.000 por dos dólares son 30.000 dólares que te entran y que nadie sabe dónde van a parar. Y eso no está en los libros. Porque además no siquiera se paga impuestos, no hacen absolutamente nada, ¿no? ¿Eh? ¿Qué cosa? Pero no solo lo hace este. También lo hizo Blooming. Estas son las entradas de Blooming. Blooming con Bolívar. Siempre donde va Bolívar, le ponen. Ahí está. 30 bolivianos. Gracias por tu aporte. Sí, costo de entrada general, 50. 20 con crédito fiscal y 30 de aporte voluntario. Estos son más malévolos. La entrada valía 20, ahí abajo está. Sí. Y el aporte era 30. 50 pesos costó la entrada. Oye, qué divertida forma de evadir impuestos, ¿no? Sí. Esta gente nos está enseñando. Ojalá que nosotros en Camargo podamos meter unos 8.000, ¿te das cuenta? Claro. 8.000 le cobramos, bueno, el 10 pesos. Un dólar y medio, tenés 10.000 dólares. Interesante. Porque fíjate que hasta 20 puede ser un precio un poco alto. Yo le hubiera bajado a 10 y el aporte a 40, digamos, ¿no? Entonces yo digo, a 10 pesos la entrada. Claro, claro. También participen. Resulta que cuando vas a la boletería te salen con la historia de... No, si quiero mi entrada. Aquí están los 10. No, no. Le entraba a decir, pero 50, ¿por qué? No, no. Es que aporte voluntario. Es que yo no tengo por qué aportar. Señor, compra o no entra. Claro. Así me dijeron una vez no duro a mí. Claro. Total. Total. Ahora, fíjate, la modernidad no llegó todavía a Blooming, que sigue con el viejo sistema de... Los otros ya le han hecho un troqueladito, ¿no? Sí. Al costado. Este es un poco más antiguo, porque ese es el papelito amarillo que está encima. Es que ese se pierde el papelito mejor. Es mejor también, ¿cierto? Tiene razón. Menos pruebas. Claro. Puedes volver al otro, fíjate, porque aquí, por ejemplo, saldría el número de NIT y sale el número de NIT. Aquí sale el número, fíjate, puedes cotejar, mira, 496 dice, 000496. No, ese es el número del ticket. Claro. Pero al otro lado sale también 00946. O sea, aquí, claro, o sea, los de Blooming son antiguos, pero son más pícaros, porque fíjate, acá te pueden pescar, tú llevas la parte del talón y dicen, mire, muéstrame y sale. En el otro no. No, es que, claro, es que hay un tema, tú, esa entrada del control, donde va el aporte, ese se queda... En el club. En el club. Ese no te lo llevas. El otro te lo llevas. Claro. Por ejemplo, allí, el aporte también se queda. Claro, pero fíjate que no tiene el número del aporte, nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con el número de la factura. Sí, sí, eso va lo que pasa en cualquier mercado, ¿no? Lo mandas a hacer. Qué bandidos. Son bandidos, ¿no? Bien, bueno. Gracias. Pero bueno. Ahí está el de Aurora, no el del otro día. 20 más 15, 35. O sea, después se quejan de que, bueno, se va a hacer una ley para el tema de los impuestos. Lo van a presentar, yo creo que en unos 15, 20 días más. ¿Para esto? ¿En qué consiste la ley? Los equipos se quejan de que no recaudan lo suficiente para poder hacer frente a sus planillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que tratar de regular este tema porque en otros países de las ganancias, los grandes empresarios donan, por decirlo de alguna manera, plata a los clubes. Entonces, en vez de pagar impuestos al país, le dan plata a los clubes. Eso es normal. Entonces, quieren hacer lo mismo aquí. Ese es el tema. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Porque siempre se opusieron aquí en el país. Usted sabe que nuestro presidente fue ministro de Economía. ¿No? Cierto. Cierto. Y él es uno de los que defiende el tema de los impuestos. Y yo no creo que ahora siendo presidente... Bueno, pero al final usted tiene experiencia en el tema este, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa si la ley la sanciona diputados y senadores? ¿El presidente tiene que firmar igual o no? ¿O puede desecharla? Puede desecharla. Puede desecharla. Puede vetarla, por supuesto. Pero fíjate qué puede pasar. Que la ley vuelve a la Asamblea en 10 días, si es que no la promulga, y la promulga el presidente del Senado. Y se acabó. Y queda, queda firme. Ahí está, esa es una posea. Pero es complicado, en estos tiempos es un poco... Por ejemplo, la cervecería, que paga no sé cuántos millones de impuestos. Sí. Entonces, la cervecería entiende que de esos impuestos que va a pagar el Estado, define darle, qué sé yo, dos millones de dólares a Diestrongue, dos millones de dólares acá, y esos dos millones los deja de percibir el Estado. Ese es el inconveniente que hay. Claro. Y además se prestaría para muchas cosas, ¿no? Evidentemente. Sí, es complicado. El tema de fiscalización. ¿Cómo fiscalizas luego? Esos recursos, ¿cómo lo fiscalizas? Es muy difícil. Es un tema privado. Y si hay algún problema, salta la FIFA y dice, no, no se metan con los clubes, porque, no, y tal. Entonces, es muy difícil. Es el inconveniente. Ahora, una excepción impositiva, por ejemplo. Yo pensé que iba por ese lado la propuesta de los clubes, de decir, ya no paguemos impuestos. No, no, es que también eso, no quieren pagar impuestos y que además las grandes empresas que le pagan al Estado, esta cantidad puedan darle a los clubes y que sean, ¿no?, como impuestos. Claro. Ese siempre ha sido la idea de muchas personas. Yo creo que tanto una como otra propuesta son difíciles, ¿no?, difíciles. Porque además existen estos mecanismos, pues, de evasión que además están a plena luz del día. Claro, porque yo no pago más impuestos. Voy a donar la plata a la asociación de tal cosa para que haga una piscina. Y la piscina cuesta ¿cuánto? 10 millones de dólares. Y resulta que costó 5. Ahí viene el cosa. Ahí viene el problema. Ese es el problema. La viveza criolla para aprovechar estas circunstancias. Seguro. A ver, esperaremos qué es lo que va a pasar. O sea, el fútbol boliviano paga 10% por la utilización del estadio. O sea, si vendés... Es un alquiler eso. Alquiler, 10%. Ajá. Hay partidos que no llevan público. Entonces, ahí gira sobre un canon ya establecido que, en todo caso, es inferior. Hay un problema, por ejemplo, con los equipos que venden abonos. Porque ellos cobran de las entradas el 10% de lo que se vende. Pero, por ejemplo, Bolívar, yo no sé cuántos abonos tendrá. 7.000, porque es un equipo que anda bien. Entonces, esos 7.000 no están incluidos en el bordero. Entonces, es un mamá, 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 también. Es otra forma. Es una gambeta. Ellos pagan 10% por el espectáculo, por prestarle el estadio. Y se quejan que el estadio es caro. Háganse pues esos estadios. ¿No te parece? El Estado no tiene por qué. Es verdad que tiene que fomentar esta... En la continuación fomentar, qué sé yo, la educación, el deporte y lo demás. Pero yo creo que es para... No al fútbol profesional, ¿no? Debería ser para la otra gente. Entonces, 10%. Pagan el 16% de impuestos. Ya tienes 26. Tienes 26. 1,5% se lleva a la Federación, 1,5% la EDF. Al final tenés 30. 30. O sea, de 100.000 dólares, olvídese usted que son 30.000 que van. Eso es más o menos. Eso es lo que ellos quieren. Que no se paguen los impuestos. Pero yo te digo sí. ¿Por qué? ¿Por qué no eliminamos mejor los porcentajes de la Federación y de la ENF? Ahí ya baja algo, ¿no? Claro, pero ¿y de qué vivirían los otros, no? Esa es la pregunta. No, viven de un millón de dólares la ENF que le da por televisación la empresa de cable. Ah, ajá. No es poco. No es poco. Tú sabes que le da un millón. Son nueve asociaciones, más una que es la ENF que entra como equipo. O sea, 100.000 dólares cada asociación. ¿Cada cuánto tiempo? Una vez al año. Ah, una vez al año. Pero esa plata le dan por premio. Pero yo no creo en todo caso que una asociación gaste más de 25.000 dólares. Y del resto... Buenas preguntas. Hasta ahora no he visto que han hecho absolutamente nada. O sea, esas son las preguntas que a veces nos hacemos nosotros. Por eso que nosotros somos antipáticos, viejos come vidrio. Todas las cosas que te dicen. Porque comenzamos a preguntarnos qué hacen con la plata, ¿no? Claro. Y como son privados y nadie se puede meter, ese es el inconveniente. Seguro. Pero bueno. Hablemos de su equipo, ¿ya? Atlético Tucumán. Porque usted es Tucumán ahora, ¿viste? Sí, mi nuevo equipo. Yo tengo un amigo que le dicen tucumano, que le faltan unos dedos. Es tuco de la mano. Y es mi padrino. Ah, encima. Sí. Imagínate vos. Mi padrino es de bautismo. ¿Verdad? Verdad, no es mentira. ¿Por qué te voy a mentir? Y sigue, sigue. A puerta cerrada me bautizaron a mí. Hace 39 años. Ah, mirá. Luego que los cura para casarte tenés que llevar el certificado. Ah, por eso. Entonces, no estaba, no tenía. Por eso me tuve que bautizar. Mirá. O sea, de ahí para adelante quedé cero pecado. Lo de atrás es inconfesable. No. De eso no se habla. No se habla. ¿Por qué? Porque llegaron, me echaron creo que dos litros. No me pudieron alzar. Claro, obvio. Era complicado. Te echaron dos litros de agua. De agua. El equivalente al peso debe haber sido. Más o menos. ¿Ya? Sí. Entonces me bauticé. Ese es mi padrino, Tucumano. Tucumano. El tuco de la mano. Vamos con Tucumano. Vamos con Tucumano. Bueno, la tabla de posiciones del torneo argentino. Eso es lo que usted todos los días aquí me fastidia y me dice que, bueno, que es lo máximo, ¿no? Bueno, Atlético Tucumán es puntero con 32 puntos, con los tres de ayer. Sí. ¿Cierto? Sí. Ya. Esta es la tabla de posiciones de la primera división. Si Atlético Tucumán sale campeón, va a la Libertadores. Y si no, no. ¿Por qué? Es igual que aquí. Hay una tabla general. Sí. Ponela, por favor, la tabla de general. Sí. Corre. El acumulado, ¿no? El acumulado. Que no, está octavo. Entró. Con la victoria de ayer, entró en Sudamericana. Ahí está. Esa es la tabla. Claro. Ya me estoy dando cuenta que eres hincha de River. No, yo no soy hincha de River. No sé qué se yo me da la impresión porque cuando estás River puntero, buscaste cualquier tabla donde esté River puntero. No, no, no. ¿Te crees que somos surfistas? O sea, estás subvalorando el trabajo del AMPE, ¿no? No, yo estoy diciéndole en base a números qué es lo que está pasando. O sea, le estamos metiendo humo un poco más. No es así. Lo que le alcanza ahora es para Sudamericana. Y tiene que mantener el mismo nivel. Porque ha sumado muy pocos puntos. En casi 30 partidos, es decir, de 90 puntos posibles, ha hecho 43. Pero antes que llegue el AMPE, por cierto, ¿no? No sé. Yo me remito a la información, los números, por favor. Vamos a la otra tabla, por favor. No, no. Y muestren la realidad. No, no. La realidad, no la tejiversación. A ver, esta es la realidad. River está quinto, Pastén. Pero ¿qué me importa River? A mí, con todo respeto. Que yo sea su cuate del Donofrio no tiene nada que ver. Que además anda con la hija de Carlitos Menem ahora. ¿Lo viste, no? Qué bárbaro. ¿Por qué qué bárbaro? Discúlpeme, ¿usted está en contra de esa relación o qué? No, en absoluto. ¿O le tiene envidia a Donofrio? ¡El chocolatero! Es dulce el tipo, ¿viste? ¿Cómo no la va a enganchar? Le tengo envidia a ella. ¿Por qué? Por la guita. Que tiene el otro. Los dos tienen plata. Sí, ¿no? Menem dejó plata hasta para bañar caballo, como dice. Cierto. ¿No? Cierto. Ahí está. ¿Usted está feliz con esto, entonces? Pero me quedo con esta tabla. Bueno, perfecto. Vamos a ver qué pasa el domingo. Esta es la próxima fecha, yo se la traje. A ver, ¿para qué? ¿Para asustarme o qué? No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. ¿Dónde están los muchachos de su equipo? Más abajo, más abajo. Más abajo, dale. El domingo es, creo. El domingo. No, mañana, el sábado es, creo. ¿O el domingo? Domingo. El domingo. El domingo. Dale. Mira quiénes juegan, equipos chicos juegan el sábado, Tigre, River. No, no, es que juega con Boca, siempre va a tener, qué sé yo, la pantalla caliente para verlo en el partido. 18-0-0, fíjate. A las 5 de la tarde hora de Bolivia. Además, mira quiénes transmiten, mira qué partidos transmiten. Y Spien va a transmitir Boca, Atlético. Los otros, ¿qué canales son esos? No conozco esos simbolitos. Canales, ¿qué? De alguna comunidad, de algún pueblo. Había allá, ¿no lo ves? Sí, Había allá, exactamente. Sí, ahí está. No sea así, no sea ofensivo. Escuchame, Boca, Atlético, Tocomán y Spien, 18-0-0. Sí. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? Ahí te quiero ver, Mosco. Ahí le vamos a vacunar a los boquenses. Ya, hermano. Ya, pues ya vas a ver. ¿Por qué no buscas trabajo en el, cómo se llama la unidad esa de que vacunen en el CDD, te pueden dar por vacunador? No, vacunaremos, vas a ver, acuérdate lo que te digo. Bueno, a propósito de los de Spien. Sí. Esto le estaban cantando a Lampe. Escucha. A ver. Lampe es el arquero, el arquero boliviano que en boca no atajó, pero ahora en Tucumán puede atajar tranquilo. Lampe es el arquero, el arquero boliviano que en boca no atajó, pero ahora en Tucumán puede atajar tranquilo. Los cantantes buenos, che. También te gustó. Vamos a cantar un poquito más la letra. Yo quería mostrarte, ¿viste el acento que tiene ya? Además tiene, viste, el DNI, ¿viste? ¿Qué hace, papá? Eso te lo quería mostrar. Aquí yo le voy a decir a Remy y al otro vamos a hacer una canción para vos también. ¿Verdad? Perdón para usted, yo generalmente no digo vos, para usted. Muy bien. Te cuento que encontré tu canción. ¿Cuál de ellas? Y le dije al cuate de allá que la ponga y me dijo que no, que tenía una orden que tú habías dado que no se puede poner las canciones tuyas. Pero yo creo que eso es un abuso. Un abuso tuyo, obviamente, de querer pasar por encima de lo que se habla acá. No, es que quería ponerse la canción para que la gente lo escuche usted alguna vez, que intentó ser cantante. El día que llegues a poner una canción mía aquí, yo voy a poner las imágenes tuyas bailando ballet. Y vamos a ver quién... Por eso no hay problema. Sí, seguro. Si usted tiene las imágenes, está bien. Las tengo, las tengo. Usted es buen jugador de truco, ¿no? Estoy utilizando, sí. Usted es jugador de truco. Guiñando. Fea, pero no tiene nada. Guiñando. O de póker. A veces, a veces sí, a veces no. No, no. Cuidado por si acaso. Sí, ¿qué más? Bueno, Royal Party, a esto los votaron, desagradecieron ayer por haber estado en el club. 20% de descuento a todos. Por las malas actuaciones. ¿Cuánto gana más o menos uno de estos muchachos? Dicen que hay uno que gana 25, 30, el amoroso. Mil dólares. Claro, hermano. Si usted dijo que nos equivocamos, se pega. Bueno, a él le van a bajar 5.000. Si son 25, son 5.000. Sí. 5.000 y poco. Bien. ¿Y después se echaron? Imagínate esta planilla, el jugador que gana 25.000. Baca, por ejemplo, ¿cuánto ganará, no? No, Baca, vos sabés que ya estaba de vuelta. Yo creo que le van a pagar unos 7, 8. Mil dólares. Sí, imagínate. O sea, son unos 1.500 dólares menos. ¿Qué pasó acá? ¿Quién es él? A Jorge Leonardo Tocco lo votaron. ¿En San José? ¿Es este? Este es experto en hacer juicio. A San José le hizo un juicio. Y en San José le dieron chance que juegue, porque este no jugó nunca. Y lo contrataron allí y tampoco jugó nunca. Por eso lo acaban de echar. Mira, este es uno. Este es uno. El Rudy, hermano. Rudy Cardoso, mira. ¿Qué te parece? Que tampoco jugó. Jugó poco, pero yo no sé. Este es un problema por, qué sé yo, del concepto del técnico, ¿no? ¿De dónde llegó Rudy? ¿De Bilser? ¿Estaba en Bilser? ¿No viene Stronger? Ah, en el Tigre estaba, antes de ir al Royal Party. Mira. Imagínese usted. Y no estaba mal el Rudy, ¿no? Empezó a agarrar un rato ritmo, ¿no? Estaba jugando bien. Y de pronto se fue al Royal Party. Mirache, qué increíble. ¿Hay alguno más que se fue? No, no, eso es por ahora. Es posible que se vaya uno más tarde, ¿no? Mira. Amoroso. Amoroso. Amoroso, es argentino, ese es su apellido. Es el que más plata cobra. Claro, y no te produce nada. O sea, va por la banda, no hace goles. Supuestamente es un gran pasador, pero un pasador que no... O sea, ese equipo, vuelvo a decir, fue mal estructurado. No puede jugar con Gutiérrez, con Matraca, que es más lardo que usted. Con Bejarano, que yo pensé que se iba ya del fútbol. Eso, y ponen un chico que apellido Álvarez, que es hermano del Cortina, ¿viste? Del Chilver. Del Chilver. O sea, un Álvarez aguanta el equipo, pero dos no. Es mucha ventaja, hermano, son muy malos estos. De acuerdo. ¿Quién armó este equipo? ¿Qué técnico era? ¿Quién estaba antes de Copito? El primero que comenzó era un ayudante de Faria. Ah, ya, ya. Imagínate. ¿Un X? No, nadie. Ya. Ese lo armó. Entonces, todos esos jugadores vinieron. Pero, por ejemplo, no tiene un volante de contención. Se fue Thiago. A jugar a Tarija. Y le faltó. No tiene un volante. Le falta un volante de contención. Hay otro, un volante izquierdo, Pérez, que es un argentino. Pero tampoco juega mucho. Ya. Y tiene un problema de nueve. Lo llevaron a este que era el goleador de Independiente. O el que hacía hacer goles. Y lamentablemente no funciona. Este colombiano, ¿no? Sí. Es un equipo que fue mal diseñado. O sea, nada más. Es un equipo muy largo. Seguro. Y Baca, que, bueno, a ratos anda bien y a ratos se olvida, ¿no? Es complicado llegar a esa edad. Seguro. Esta tarde en el alto. En la marcha. En la marcha. En la marcha. Montes. Yo vine cuando se murió. ¿Palen qué? Sí, o sea, vine a trabajar. En ese momento, ¿se acuerda usted que comenzaron a nacer las redes? Sí, correcto. Entonces, los canales locales que habían perdieron protagonismo. Entonces, yo vine a la red 1. Correcto. ¿Hace cuánto? 25 años. Mira. ¿Sí? Sí. Hace 25 años que estoy aquí. Aquí en La Paz. 98. Más o menos. Yo de la fecha no me acuerdo. Pero sí, me acuerdo que Palenque se murió en esos días. Y después vine yo. Mira. Sí. Así que yo calculo, sí. Va a haber mucha gente. Va a llenarse. O sea, ¿nadie ha llevado más gente que Palenque a esa plaza? Entiendo que sí. Entiendo que no ha habido. Otro momento. En algún momento, alguna concentración de Evo, por ejemplo, ¿no? Sí. En algún momento. Pero esos son los parámetros, digamos. O sea, que si hoy ves la plaza reventando de bote a bote, se va a acercar al millón, ¿no? Yo calculo. El ingeniero japonés hoy día va a tener unas imágenes espectaculares, ¿no? ¿Quién? El ingeniero japonés. ¿Quién es él? El ingeniero que tenemos aquí. El ingeniero que tenemos aquí. Ah, ya, perdón. Tiene una novia sueca. ¿Verdad? Caramba. Qué tipo. Con suerte. Aquí el que menos tiene, ya te digo. Ya está, ¿no? Está todo ahí. Los únicos giles de pampa. Parece que somos nosotros. Sí, es verdad. Y el otro guistemanita, ese no engancha nada. Sí, no, por supuesto. No pasa nada. Tengo una foto que ayer habíamos hablado. Ya. La hemos conseguido. ¿La tienes, compañera? A ver, maestra. ¿Te acuerdas ayer que te la pasé la fotito? A ver si la consiguen. Es de una persona con la que Juan tiene una cercanía, ¿no es cierto? Es amiga, es hija de su amigo, ¿no? Así lo dijo el otro día. ¿La Raquel? ¿Qué? ¿La Raquel me estás hablando? No, su tío. Ah, su tío. Su tío. ¿Su tío es amigo tuyo? Sí. Ajá. Yo tengo el teléfono, cuando quieras te lo paso. Ahí, mirá, mirala. Cambió, ¿no? Sí, pero también cuántos años tienes. ¿70 ahí? Y esta banda es por 77, 78, ¿no? Pero está hermosa, ¿no? No, no. Raquel Welch. Está como dice, y el agua como anda potable, ¿viste? No, Juan, cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Con eso qué? No, despacio. Está, ahí está. Sí, se engordó porque es normal, la mujer tiende a eso, ¿no? Nosotros también. El problema es que a nosotros no crece la panza. A ellas no. Sí, le crece la retaguardia. Juan Pastín. Bueno. Pero está, sigue guapa, es una gran artista, ¿no? Tiene la otra foto, la anterior, del traje de baño, ¿no? Ah, no. Ahí se la ve. Ahí estaba en el... En el apogeo, ¿no? En el apogeo, en el momento culminante de su carrera cinematográfica. Ahora, ¿es boliviana o es hija de boliviano? ¿Cómo es la cosa? De Raquel. Muchos dicen, muchos dicen que en realidad el papá es cochabambí, ¿no? Pero ella ya nació en... En Oruro, dice. En Estados Unidos. No, no, en Oruro dicen que nació. Ahí también, ese es Raquel. Ya. ¿Te acordás que hubo un tiempo, hay una miss que hubo hace, en el año 70 y pico, Brita, no se acuerda, comenzamos a la chocada. Sí, sí, sí. Brita Sederberg. Esa, Brita Sederberg. ¿No? Claro, claro. Ahí está. Mira, ahí está Raquel. Sí. Sí, pero yo también pongo una foto tuya cuando tenía 20 años y pongo una de la otra y es complicado. Sí, no, evidentemente. Ahí está. Ahí la tiene. Se mantiene muy bien todavía, ¿no? Sí. O sea, la onda es que compraste un sombrero parecido a eso. Sí, y tener un cirujano como el de ella. Aquí está, mira, un millón de, ¿qué dice? Bueno, esas películas ya no, ya no, no, una mujer hermosa. Un millón antes de Cristo. Un millón antes de Cristo. Mira. Ahí está. Bueno, listo, Juan. Cuando, Juan, eh, a ver, de repente vengo mañana. Sí, ojalá, sería una alegría. Hoy juega Olway, ¿qué más juega? Tenemos tres, tres o dos, a ver. Los bolivaristas, yo ayer vi un mensaje, le dije a una señora, que era hincha del Bolívar y que me gustaba que cómo lloraba yo aquí. Ya. Vamos así. Ah, sí, 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 yo también lo vi. Mira, es que yo no los entiendo los bolivaristas. A ver. Parece que los parieron al revés, no sé. ¿Por qué? Ayer dije yo, hey, grandes, cuando ganaron, ¿no, Aurora? Sí. Abro yo el programa diciendo, ve el bicampeonato. También se enojan. Dicen que yo me estoy haciendo la burla de ellos. No lo entiendo. O sea, no puedo decir que son malos porque se enojan. Y no puedo decir que son buenos porque creen que no lo digo de corazón. ¿Corazón? Sí. ¿Tienes corazón tú? Y cuando me dio el infarto me enteré que tenía. Ay, mira, sí, sí, sí. Pero eso yo, no sé, yo sigo teniendo mis dudas a pesar de todo. Che, el 15, Always Birster. Sí, disculpame, yo nunca lo hago porque no. Le quiero mandar un saludo a mi hija, Jimena. Ah, bien. Que está en el hospital, internada, y que, bueno, está mirando el programa y va a salir todo bien. No, va a salir todo bien, sin duda, Juan. Fuerza. Fuerza. Jimena. Jimena, la doctora, el médico. Mira, qué increíble. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Qué cosas. Le mando un saludo. Un abrazo, un abrazo solidario, que le vaya muy bien, que todo va a salir bien. ¿Sí? Sí, señor. Aquí lo vamos a cuidar a la Juan, no te preocupes. No, no, sí, yo no tengo problema para cuidarme. Hay muchas que se anotan para cuidarme. Así que esté tranquilo. Ah, bien, bien. 19-0-0, Nacional Potosí, Independiente Petrolero, completando la fecha. Buen partido. Es buen partido. Lindo partido. Sí, ahí está justamente los dos, mira, ahí está la cartelera. Entonces nos enganchamos ahora a una y media, ¿no?, con la radio. Sí, a una y media. Una y media en la radio. Ahora, ¿a qué hora va a ser el acto? Seguramente lo vamos a transmitir. No, esto va a ser tipo 12, calculo yo, 12. No, no creo más, ya deben estar muy cerca de San Francisco, 12. ¿Qué hora tenemos ahora? 10-40, sí, 11 y media, 11 y media. O sea, ¿qué te va a dar? Va a dar, va a dar. Va a dar, no, pero en todo caso, no. Le borramos menos, papá. Me encantó tu combinado rojo y blanco. Es un vaticinio de River y de Always, obviamente. Sí, pero el chaquito es de Al Capone. Al Capone y los mangos moco joya. Exactamente. Un placer. Dale, Juan, un gustazo, hermano, como siempre. Ya, todo lo mejor. Cuídate mucho. Saludo para Jimena otra vez. 10-40, hacemos un contacto, ahora me dicen los compañeros.